Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Béisbol Caribe con un servidor Kevin Cabral. Días atrás Dusty Baker llegó a 1900 victorias como dirigente de grandes ligas. Número muy significativo y uno comienza a pensar en Baker como un posible candidato al Salón de la Fama como dirigente, a pesar de que nunca ha podido ganar una Serie Mundial. Ha llevado cinco equipos a post-temporada, pero no ha podido ganar el Clásico. La ocasión que se vio más cerca fue en el 2002 con los Gigantes de San Francisco. Baker siempre ha sido reconocido como un dirigente que se lleva bien con sus jugadores y con la prensa y que es una especie de embajador de buena voluntad. Por eso fue exitoso en San Francisco, en Chicago con los Cachorros, Cincinnati, Washington y ahora Houston. A pesar de que al principio de su carrera se decía que en más de una ocasión su uso excesivo de algunos abridores pudo haber provocado problemas en el brazo de ellos, sobre todo el famoso caso de Mark Friar y Kerry Wood con el equipo de los Cachorros. Pero lo cierto es que uno revisa la hoja de servicios, ve esa cantidad de victorias y hay que concluir que Baker ha sido un dirigente exitoso que está quizá en un último trabajo en Houston donde se le abrieron las puertas precisamente por esa habilidad que él tiene para manejar la prensa. Hay que recordar que Baker llega a los Astros después de la debacle del esquema de robo de señales que provocó el despido del gerente general Jeff Lunau y el dirigente AJ Hinge. Los Astros necesitaban una persona de buena reputación y un hombre probado con experiencia como Baker que hasta ahora ha sido exitoso con el equipo de los Astros. Y eso nos hace pensar que él puede seguir ahí por lo menos un tiempo más y sumar 2.000 victorias. Y la realidad es que cuando usted gana 2.000 juegos como dirigente de grandes ligas, eso es como un número mágico que lo lleva al salón de la fama. Claro, la mayoría de los que alcanzan ese número han ganado campeonatos y por lo menos hasta ahora Baker no puede decir eso. Pero es bueno recordar que son unos cuantos los que están en esa lista de 2.000 victorias. Y vamos a hablar un poco de ellos hoy para poner en contexto lo que ha sido la carrera de Dusty Baker. Primer nombre en la lista, Connie Mack. El hombre que dirigía con saco, corbata y sombrero. Que ganó 3.731 juegos de grandes ligas. Claro, el caso de Mack era especial porque él era el manager pero también el dueño de los Atléticos de Filadelfia. Logró ganar 5 campeonatos pero en más de una ocasión desmembró buenos equipos cuando esos equipos se hacían muy caros, comenzaba a negociar a los estelares y venía un periodo de pobre rendimiento de los Atléticos. Pero asimismo pudo construir en más de una ocasión equipos ganadores y sumó 3.731 victorias. La mayoría de ellas en un lapso de 50 años consecutivos dirigiendo a los Atléticos. Eso no tenía precedentes cuando Mack lo hizo, no se ha repetido desde entonces y es una marca prácticamente irrompible. El número 2 en la lista es John McGraw, el hombre que llamaban el pequeño Napoleón. Famoso manager de principios del siglo XX de los gigantes de Nueva York que sumó 2.763 victorias en su carrera de grandes ligas y 3 campeonatos. McGraw era famoso por ser primero un gran jugador pero además de eso un dirigente combativo y que no barajaba pleitos. De hecho fue el primero en la lista de expulsiones hasta que Bobby Cox le pasó. El número 3 en la lista es un hombre que se retiró pero que regresó, Tony La Russa, que ya está en las 2.740 victorias y va camino a convertirse en el segundo dirigente más ganador en la historia del béisbol ahora que está al frente de los medias blancas de Chicago. De hecho en unos 45 días, quizá un poquito menos, quizá un poquito más, dependiendo de cómo vayan las cosas con los medias blancas, él se va a convertir en el segundo dirigente más ganador. La Russa casualmente inició, se puede decir, su carrera como manager en la Liga Dominicana. Había jugado aquí primero a principios de los 70, después vino a dirigir a las Estrellas Orientales en la temporada 78-79. Y después de ese invierno aquí, en la temporada siguiente, cuando los medias blancas despidieron a su dirigente Don Kessinger, La Russa fue nombrado cuando todavía estaba con poco más de 30 años de edad. Desde ese momento, dirigió de manera prácticamente ininterrumpida hasta 2011. Estuvo con los medias blancas, con los atléticos de Oakland y con los cardenales, sumando tres campeonatos. Además de todo, un innovador y eso le permitió llegar al Salón de la Fama. Y déjenme decirles que el común denominador entre esos managers que han logrado 2.000 victorias se llama Salón de la Fama. Todos han sido exaltados. La única excepción es Bruce Bochy, porque prácticamente acaba de retirarse y está claro que eventualmente va a entrar al Panteón de los Inmortales. Pero seguimos con la lista de los de 2.000 victorias. El cuarto es Bobby Cox, que sumó exactamente 2.504 triunfos en su carrera. Cox tuvo una primera etapa con los Bravos de Atlanta, donde en realidad no dirigió equipos de calidad. Luego tuvo éxito en Toronto, llevó a los Blue Jays a la postemporada en 1985. Pero al terminar esa temporada, aceptó un cargo de gerente general de los Bravos. Hasta que eventualmente Cox, el gerente, nombró manager a Cox en 1990. Y en el 91 inició la famosa racha de 14 títulos divisionales ganados en forma consecutiva. Aunque los Bravos solo ganaron un campeonato en ese lapso de 1995, lo que lograron en series regulares convirtió a Cox en un inmortal. Reconocido por su excelente manejo de ese gran picheo que tuvieron los Bravos y sobre todo por sus constantes batallas con los árbitros. El hombre que ha sido expulsado en más ocasiones en la historia de las grandes ligas. El quinto de la lista es Joey Torre, muy conocido por su etapa con los Yankees. Y es interesante que cuando Torre fue nombrado manager en la temporada muerta de 1995-96, se preguntaban en el Bronx, ¿pero qué está haciendo George Steinbrenner? Joey Torre. Porque Torre venía de una carrera mediocre como manager, jugador de los Mets primero. Tuvo cierto éxito en el equipo de Atlanta. Y también fracasó con los Cardenales. Y no se suponía que iba a ser un hombre tan exitoso. Sin embargo, encontró un equipo que había construido el entonces gerente Gene Michael. Había sido gerente años antes. Michael reclutó todo ese talento clave en el éxito de los Yankees de esos equipos a partir de 1996. Los Derek Jeter, Bernie Williams, Andy Pettit. Y resulta que Torre dirigió a los Yankees durante la última real dinastía de las grandes ligas. Logró poner su récord muy por encima de 500 y se retiró con 2.326 victorias. El número 6 en la lista de los 2000 es Sparky Anderson, el capitán gancho. El hombre, el primero que ganó campeonatos en ambas ligas. Lo hizo en 1975 y 76 con los Rojos de Cincinnati y en 1984 con Detroit. Y claro, Anderson es recordado por ser un hombre que estaba adelantado a su tiempo en cuanto al manejo del picheo. Sabía que no tenía estelares en el equipo de Cincinnati. Y no tenía temor de sacar a sus abridores temprano en el partido. Por eso se ganó ese mote de capitán gancho. En una época donde lo normal era que usted dejara sus abridores lo más lejos posible en los partidos. Bueno, pues Anderson no dirigió así en la gran maquinaria roja. Tenía la mejor escuadra ofensiva y defensiva del negocio y por eso fue tan exitoso. Se retiró con 2.194 victorias. Uno de los nombres menos conocidos en esta lista es Bucky Harris. Principalmente porque Harris tuvo una carrera longeva, pero principalmente con los senadores de Washington, que nunca fue una franquicia realmente exitosa. Harris dirigió otros equipos, entre ellos los Yankees. Entre ellos los Yankees y en 1947 fue manager campeón con el equipo del Bronx. En su larga carrera, a pesar de que tuvo un récord por debajo de 500, sumó 2.158 triunfos. Después está Joe McCarthy, que es un hombre que tiene que ser reconocido como uno de los grandes dirigentes de todos los tiempos. Comparte con Casey Stengel el honor de ser los únicos dos que han ganado 7 campeonatos. Y entre esos que han ganado 2.000 o más partidos, es el que tiene mejor porcentaje de ganados y perdidos de por vida con 615. McCarthy dirigió esos super equipos de los Yankees en la década de los 30. En un momento tuvo juntos a Luke Gehrig, Joe DiMaggio y Tony Laceri, entre otros, aunque ya no estaba Babe Ruth. También tuvo éxito con el equipo de los Cachorros de Chicago y con los Medias Rojas de Boston. Pero claro, su periodo de más éxito con los Yankees. Entonces después sigue Walter Alston, el legendario dirigente de los Dodgers de Brooklyn y después de Los Ángeles. A Alston le tocó la transición de la mudanza del equipo de Brooklyn a California. Y tuvo una carrera muy exitosa que terminó en 1976 cuando fue sustituido por Tommy La Sorda. Alston estaba al frente del primer equipo de los Dodgers de Brooklyn que ganó un campeonato, el famoso campeonato de 1955. Y después en Los Ángeles logró otras tres coronas en 1959, 63 y 65. Los últimos dos nombres en la lista de los ganadores de más de 2.000, también uno de ellos, miembro del Salón de la Fama, Leo Durocher, que fue el famoso manager primero de los Dodgers de Brooklyn, después se fue a la acera de enfrente a los grandes rivales de los Dodgers gigantes de Nueva York. Era el dirigente de los Gigantes en 1951 cuando se produjo el famoso repunte que dejó a los Dodgers detrás con el cuadrangular de Bobby Thompson. Y también fue el manager campeón en la Serie Mundial de 1954 con los mismos Gigantes. Después terminó dirigiendo con menos éxito a los Cachorros de Chicago y Astros de Houston. Y entonces el último en la lista, Bruce Gochi, que aunque tuvo un récord debajo de 500, porque frecuentemente le tocaron equipos de bajo nivel con los padres de San Diego, logró esas tres coronas en un lustro en 2010, 2012 y 2014, que eventualmente lo catapultarán al Salón de la Fama. En ese grupo se meterá Dorothy Baker cuando llegue a 2.000 victorias y por eso pensamos que eventualmente también podría ser reconocido como un inmortal. Y claro, digamos que el detalle final sería si obtiene una corona en lo que ya es la última etapa de su carrera como manager de grandes ligas. Hasta aquí este segmento de Béisbol Caribe, espero que lo hayan disfrutado y nos juntaremos en una próxima ocasión. Béisbol Caribe